No, 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 no. Cuadrada le presionaba a Triangle. Eso, piérdeme. Ah, órale, es que la otra vez... Creo que ya dijeron, está vivo, ¿no? Sí, está vivo. Matadlo. Registrar toda zona. ¡Los vayan a caer, cura! La verdad es que mientras ellos suben escaleras... No, no les abro las granadas. No. No pueden disparar. Se está escondiendo. Ay, idiotas. Hay güey más. Bueno, cuantos más mejor. Ya llevan a Nathan. Vengan por mí, cabrón. Miren, aquí los espero. Ustedes se asoman aquí, se ponen. Yo aquí los mato. Ay, cabrón. Sí. ¡Estás muerto! Sí. ¡Estás muerto! Soltó una granada y va girando y girando. Todavía escucho la música de combate, así que... Ay, están tratando de que se subieran. Qué carajos fue eso. Piense que eran desblindados, pero... Se murieron fácil con una sola explosión. Wow, vieron el counter que le hice a este cabrón. Tuvo épico, ¿a poco no? Se acabó la música de combate. Ok, creo que ya no ha quedado nada más. Ja. Ahora ya te llegó lo cansado de pronto. Me sorprendes, Nathan, con un disparo, escalando y pateando traseros y tomando nombres. Espera, ¿puedo trepar por ahí? No me digas. ¿Sabes qué me he dado cuenta, Nathan? Que te mueves más rápido así, dándome aromas. Así que, con todo y tus heridas, tan graves como son... Una de dos, o trepo y me largo, o me desangro. Pues entonces te trepas y te largas. Uy, apenas es que llegas. Mierda, qué frío. Está bien, el frío coagula tu sangre. No, Herrera, qué frío coagula tu sangre il으니까o plantar tu nombre. ¡Qué frío coagula tu sangre! No puede ser, Nathan, que esté... Oh, qué caray... ¿Y ese quién es? No cabe duda que hay alguien que vela por ti, Nathan. De todas las posibilidades que había, ¿Quién diría que alguien del Tíbet te iba a encontrar? Bueno, si usted era un tibetano, ¿no? Digo, estaban... Dijeron que era Nepal, cerca de Nepal. Sí. Sí. Bueno, yo digo. Dima. Sí, ya ven, tibetanos. ¡Ah, fuerza! ¿Cómo he llegado aquí? Yo también quisiera saber eso. ¿Cuánto he estado inconsciente? Ya. Tum, tum. Gracias. No, 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 es... Ya basta. Lo siento, no entiendo. ¿Qué? ¿Qué? Ya, 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 ya... No, no, no! No, no, no entiendo nada. Gracias. ¿Dónde demonios estoy? ¿Dónde estoy, literalmente? ¿Dónde diablos estás? En una especie de aldea tibetana que tiene unas gallinas ¿Qué tal los PNJ? ¿Vean el diseño del nivel? Genial, ¿Vean esas montañas? ¿Vean allí? Hay montañas Así es, montañas Wow, ¿Vieron? Nubes dinámicas, genial, las hojas de los árboles La textura en las montañas Me imagino si serán fotos, fotografías texturizadas en 3D Lo que pasa es que hay juegos, por ejemplo, como Lace Combat El Asset Horizon, creo, si no me falla Usa fotos satelitales del piso que se hacen ver en 3D Pero si bajas, te das cuenta que son fotos en 2D No tienen relieve ni nada Y me imagino que, no sé cómo esté programado, pero también la aldea, vean Nubes dinámicas y todo, o sea, ve geniales, o sea, así como está ¡Wow! La luz La chamarra de Nate, genial, también está Los PNJ metidos en el sueño Los personajes no jugables, pues Hasta me sonríe y saluda ¿Qué tal, eh? Las gallinas corren en joda ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Cuánto detalle en la aldea! ¡Está genial los niveles! ¡El diseño de los niveles está súper! ¡Súperbo! Buena pregunta ¿Qué diablos que ha? Una pelota de fútbol ¡Lánzala! 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 Sí, me olvidó Se está sincronizado el diálogo del niño Aunque no lo entiendo de abrir la boca cuando habló Tenga hablando de mí Soy el nuevo juguete de todo mundo Bueno, la nueva atracción Están diciendo que soy extranjero, ¿verdad? Si se me nota mucho Wow, ¿ya vieron? Está haciendo cerámica de manera tradicional Con su pedalita Y todo lo hace girar y el barro Y como un ghost, ¿no? La sombra del amor Pero creo que era eléctrico O si le daba a Demi Moore con el pedal No recuerdo bien ¿Y esto qué es? Creo que son como faros públicos Si les ponen algo ahí para que Iluminen en la noche No se escondáis Wow, ¿qué es esta cosa? Son vacas peludas Bueno, me imagino que tienen que estar así Porque aquí hace más frío No sé qué variedad sean Pero wow, es enorme este güey Vean el efecto del cabello En su cabeza, ¿vean? Ahorita el chip gráfico Debe estar procesando eso ¡En joda! Está genial, está genial Justo cuando creía que no tenían nada ¿Cómo Dios nos llegó ahí? Gracias a Dios que estás bien Lo siento, no Buena pregunta Buena pregunta Bueno, el misterioso huésped ha despertado Nate, este es Cash Shaffer ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias Bien, bien Por favor, siéntese Parece ser que tenemos mucho en común, señor Drake ¿De verdad? Sí Hace unos 70 años Llegué aquí como usted Me trajeron a la aldea moribundo El último superviviente de mi compañía Me habían contratado para dirigir una expedición al Tíbet y allí Dar con Shambhala Lo que querían Era la piedra Shintamani Así pues Amigo mío ¿Dónde ha encontrado esto? En Borneo ¿Por qué? Esa es la llave a Shambhala Este es el objeto Que su rival necesita desesperadamente Aunque no lo sepa Creo que sí lo sabe Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí Sí, en serio Pero estoy harto de esto No ¿Qué pasa, Nathan? Le han vencido, ¿eh? ¿Han quebrado ya tu espíritu? ¿Ha terminado su búsqueda? Sí Algo así ¿Y si no ha hecho más que empezar? ¿De dónde has sacado a este? Créame, joven amigo Su ego se recuperará Y tiene suerte de estar vivo La gente no deja de decirme la suerte que tengo Y la verdad es que todo lo que toco se va a la mierda Nate No, Elena, basta Vamos, se acabó jugar a los héroes Su adversario no se rendirá No se detendrá Hasta poseer lo que tanto desea ¿Ah, sí? Pues que le aproveche Ese es precisamente el problema Algunos de los gobernantes más temibles y fieros de la historia Han poseído Solo un mero fragmento De la piedra Chintamani Hombres como Tamerlán Gengis Khan Si una simple esquirla otorga tal poder ¿En qué no se convertirá Aquel que posea la piedra completa? ¡Qué chorrada! Seguro que es lo que busca, Nate Entonces Lazarevik está como una cabra Persigue un mito ¿Y si no es así? Ah, Elena, vamos Pero, ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz Entiendo sus dudas Necesita pruebas Algo que pueda Algo que pueda Algo que pueda ver con sus ojos Pensé que se iba a traer Tenzin Conganie Salatiko Re Oye los restos de mi expedición Y tendrá su prueba Tenzin lo guiará ¿O qué? Acabaré lamentando esto Tú vuelve de una pieza Tú de mi idioma ni una palabra ¿No, Tronco? Bueno Parece tentador ¿Qué pone? Tampoco desincronizado ¿Para qué pregunto? ¿Tenso? No soy bueno con los acertijos, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera ¡Denzin! ¿Para qué necesitas eso? Montañismo Te dices estúpidos autoguardados No tengo rato Que no encuentro tesoros Uff Hay una buena caída ¿Ah sí? Vean cómo tengo de congelado Dos piernas La nieve Qué buen efecto da Cuando camino Vean Cómo se levanta Tío Por aquí no hay forma De cruzar ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Ya buena suerte, tío Eso es casi imposible Oh, lo has hecho Bien Claro Balanceémonos con una cuerda Del año de la pena Espero que sepas a dónde vas, amigo ¿Qué carajos? Tenzin me estorbaste Ya buena suerte, tío Eso es casi imposible Oh, lo has hecho Bien Claro Balanceémonos con una cuerda Del año de la pena Yo primero Yo primero Espero que sepas Mierda ¿Por qué se soltó? Carajo Contigo, Nathan Oh, le tengo que ganar A Tenzin Yo sé más rápido Ya buena suerte, tío Eso es casi imposible Oh, lo has hecho Bien Claro Balanceémonos con una cuerda Del año de la pena Finitsusho Espero que sepas a dónde vas, amigo Mierda ¿Por qué se suelta Y no se vuelve a agarrar? Carajo Bueno Tú primero, Tenzin Ya buena suerte, tío Eso es casi imposible Oh, lo has hecho Bien Claro Balanceémonos con una cuerda Del año de la pena Finitsusho Espero que sepas a dónde vas, amigo Exacto Lo que pensaba ¿Dónde te fuiste? ¡Guau! Ya vieron la cueva El azul del hielo El detalle del borde De las texturas Del hielo Se supone que El hielo tan azul Azul, azul, azul Así Solo se alcanza Cuando el agua es muy pura Hasta esos pequeños detalles Le han puesto aquí En el juego ¡Guau! Está genial La cueva Oh, ya vi una abertura Vean la textura irregular Del hielo Cuando le da la luz Me imagino que en esta Estas cuevas Han de quedar completamente selladas En el invierno Creo que no Es verano Genial Lobos Parece que vamos por buen camino Pero aquí no hay nada Mira arriba Mira arriba Mira arriba Ah, cierto No traemos armas ¿Verdad? Bueno Preocúpate Solo un poco Que se coman la Tenzin Primero Y luego ya Tú Corres Mierda Justo cuando iba a saltar Se regresó ¡Qué pobería! ¿A qué vienen tantas prisas? Llevo botas de nieve No deportivas Más lobos Estupendo Bueno Siempre andan al manada Nunca andan uno solo ¿Qué encontraste? Roddy Sheffield Dime Lleva mucho tiempo muerto ¿Eh? Nada La piedra La piedra Chintamani Debia de ser uno de los hombres ¡Gol! 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 ¿Puedo? ¿Te ayudó? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Ya, ya! ¿Está bien? Sí, sigo sin hablar ese idioma. Primero yo, ¿no? Vale. Primero tú, Nathan. Primero tú. ¿Para dónde ca...? Creo que es para acá, ¿no? Oh, ya vi, ya vi. ¿Qué es ese olor? ¿Se está quemando algo? Huele como... Espero que mi consola no se esté quemando, huele como quemado, déjenme checo. Ok, todo bien, todo bajo control. Lo que pasa es que vivo cerca de una tequilera y a veces me entra un olor. Creo que tengo un tumor en el cerebro o algo así, porque olía como yo, según eso, como ligeramente como a cable quemado. Pero no, viene como de afuera. Dije, no, se esté quemando la consola ya de... Tanto jugar un charter que ya no pueda más. Pero no, era... Supongo que es la tequilera, no sé. Quién sabe, tengo el tabique desviado y como que no... No, no huelo bien las cosas. Hay una cuerda y que me gano con la cuerda. ¿Podría agarrar de ella? Oh, sí, sí puedo. ¿Y bien? ¿Qué carajos? Ahí hay otra como cuerda, pero no sé si se puede agarrar... Ah, no fue necesario agarrarse de la cuerda. Ok, aquí se ve. ¿Voy a tu la cuerda? ¿Puedo? ¿Te debo una. De nada. ¿Quién? Mierda Otra vez Me suelte en el peor momento ¿En serio? ¿En serio? A ver, me voy a balancear más todavía Pero agárrate de la cuerda, maldita sea Carajo contigo, Nathan ¿La ves? ¿La cuerda? Agárrate Mierda, mierda, agárrate, güey Dale, estamos en paz Que chen, mazo Que emparejamos Nos emparejamos pronto, ¿no? ¿Qué carajos es eso? ¿Algo está atacando a los lobos? Lo más importante aquí ¿Qué diablos ataca a lobos? ¿O qué tipo de animal puede atacar a un lobo Y que no le dé miedo al animal atacar al lobo Porque los lobos son bastante terroríficos? ¿Dónde diablos? Ya me voy por aquí Ni que lo digas, ¿viste? Ah, son varios cuerpos Pensé que nada más era uno Ven todos muertos Sí, vamos ¿Qué diablos ataca a los lobos? Tenzin, hay que ponerse en marcha Mierda, ¿qué es ese maldito este? ¿Qué carajos? Estoy apuntando hacia una dirección y nada más A ver, directo Mierda, ¿qué fue eso? No lo había visto Pensé que era una piedra ¿Qué carajos fue eso? ¿Qué fue eso? Será uno de esos, este ¿Cómo se llaman, cómo se llaman, cómo se llaman? ¿Los yetis? Los famosos yetis Vale, quédate aquí Aquí Sállate la tontería, sállate Ahora queda Copman ahí Esa escalera Me imagino que me tengo que subir ¿Me puedo subir por detrás de esta puerta? No ¿Qué carajos? Tengo que subir aquí arriba Pero ¿Cómo diablos me voy a subir? Aquí hay un hueco Mierda Tenía que sellar Wow, ¿ya vieron el agua? Aunque sea así en verano Debe estar bien frío Debe estar aquí unos 6 grados ¿Es por aquí o por dónde es? ¿Es por aquí o por dónde es? Ah, mira, no llegó Ah, carajo Eh, Shaffer os manda saludos Esperemos que esté cargada Con que el Shaffer les manda saludos Oye, pero como que le dio un disparo, ¿no? Ahí tiene un hueco ¿Alguien lo habrá ejecutado? Esos son los amigos de Shaffer De su expedición ¿Cómo carajos voy a...? Ah, ya, ya, ya A ver Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, güey Aguanta, Tenzin Aguanta, Tenzin Aguanta, Tenzin